Amor, amor, muchas gracias, tengo que darte las gracias por hacerme tan feliz Estás perdiendo el tiempo con tus celos, y así que caso tiene que me quieras No puedo ni siquiera darte un beso, y si quiero acariciarte te revelas Ya deja de pensar en esas cosas, que cruzan en tu mente sin sentido Te quiero platicar algo y te enojas, y me acusas de engañarte sin motivo Me gusta cuando dices que me quieres, y luego sin palabras me rechazas No entiendo ese cariño que me tienes, si a punto de abrazarte te me escapas Aún así, no sé por qué, te quiero tanto No soy feliz, pero a la vez, te sigo amando No sé por qué, tú no valoras, esta condena Yo que te doy el corazón a manos llenas Yo que te doy el corazón a manos llenas Yo que te doy el corazón a manos llenas Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas, y te daba hasta mi vida Pero tú, que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú, que me has dado, golpes en el corazón Yo te regalaba todo, hoy reñimos y te olvidas Salí mal con mis amigos, porque tú no los querías Pero tú, que me has dado, todo lo perdí por ti Pero tú, que me has dado, solo me has hecho sufrir Para sanar las heridas, voy a buscar otro amor Casi arruinaste mi vida, golpeando mi corazón Así no se ha vuelto una horrible situación Donde lo nuestro sigue siendo la noticia Todos los diarios hoy critican nuestro amor Dicen que todo siempre ha sido una mentira Que en la vida con un dedo tape el sol Dejemos ya de estar fungiendo cada día Hemos actuado siempre atrás de un telón Donde la escena tú has querido dirigirla Si tú bien sabes que este guión es de los dos ¿Por qué demonios eso ahora se te olvida? Más desde hoy yo seré tu productor Así es que dime si lo tomas o lo tiras Pues se ha abierto el escenario Basta ya de tanto teatro Todo mundo se ha enterado De tantos años de comedia ¿De qué sirve estar haciendo El papel de enamorados? Si lo nuestro es un fracaso Terminemos la novela O lo tomas o lo tiras El papel que te ha tocado Otra actriz puede ocupar fácilmente tu lugar O lo tomas o lo tiras O mañana en las noticias Mirarás nuestro final Música Últimamente son más frecuentes tus ausencias Y cada vez es más dudosa tu inocencia Aunque me jures que soy dueño de tu vida Ya son palabras que me saben a mentiras De un tiempo acá tu indiferencia es tan extraña Y van creciendo los rumores que me engañas Si yo que siento tanto amor por ti en el alma Quiero que hablemos porque ya no puedo más Entre los dos por siempre fue nuestra bandera Que nos diríamos la verdad aunque doliera Algo anda mal entre los dos es evidente Si hay alguien más no seas cobarde habla de frente Quisiera oír que son figuraciones mías Y despertarme de esta horrible pesadilla La realidad es cruda y huele a despedida Aunque me duela quiero toda la verdad Música Ayúdame a creer que no me mientes Que son solo rumores de la gente Que me amas como siempre o más que antes Que no hay necesidad de algún amante Ayúdame a creer porque los celos Me llenan de dolor y desconsuelo Y aunque estoy decidido te confieso Que si te vas me vas a hacer llorar Dejo su foto sobre del muro Y unas rosas que se marchitaron Unos anillos que le regalé Y otras cosas que se le olvidaron Música Dejo su aroma en mi habitación Huele más fuerte todas las mañanas Y no importa que de par en par Día con día abra las ventanas Música Donde se encuentre que le vaya bien Desearle penas no tiene sentido Que ganaría con desearle un mal Al gran amor que ayer vivió conmigo Música Los sentimientos que me regaló Y sus promesas todas se perdieron Música Mas sin embargo cuando se marchó Dejo mi vida llena de recuerdos Música Recuerdos de amor que duele Recuerdos de aquel cariño No se ni por cuanto tiempo Se va a quedar conmigo Recuerdos de amor que duele Recuerdos de amor que duele Recuerdos de amor que duele No se ni por cuanto tiempo Se van a quedar conmigo Después de darle tanto amor Dejé que se marchara No tiene caso de tener A un corazón que no te ama Miles de veces me besó Y me juró que me adoraba Hoy se olvidó de mi pasión De mi ternura y de mi cama Sobre su piel sentí mi piel Y las caricias que me daban Se convirtieron en quimeras Cuando la vi que se alejaba Miles de veces me besó Y me juró que me adoraba Hoy se olvidó de mi pasión De mi ternura y de mi cama Va por ahí Haciendo del amor una aventura Llenando corazones de amargura Y a nadie lo deja ser feliz Va por ahí Cuidado si te sale del camino Se puede divertir con tu cariño Y luego abandonarte Como a mí A cualquiera le pasa Por equivocación Que le roban el gusto Pero no el corazón Pero no el corazón Que sus ojos deslumbran Una pura ilusión Y despierta del sueño Lamentando su error Hoy tenemos el drama Le ponemos acción Tú te viste de actriz Y yo soy el actor Pero a nuestras parejas Les fingimos amor Y callamos lo nuestro Soportando el dolor Tú con él Yo con ella Y nuestras ataduras Solo son de papel Y llevamos los dos En el alma la pena De querernos De veras Sin podernos Tener Tú con él Yo con ella Y nuestras ataduras Solo son de papel Y llevamos los dos En el alma la pena De querernos De veras Sin podernos Tener De piel a piel De cuerpo De cuerpo a cuerpo De boca a boca De beso a beso Yo te daré Todo mi tiempo Y ya verás Junto con él Mis sentimientos De piel a piel De noche y día Te quiero dar La vida La vida mía Te entregaré Todo mi cuerpo Y ya verás Que sin poner Ningún pretexto Me regalo contigo Para ver si consigo Un poquito de ti Me regalo contigo Porque solo contigo Porque solo contigo Yo me siento feliz Tu belleza y fin Son dos cosas tan lindas Que me hacen rendir De piel a piel De noche y día Te quiero dar La vida mía Te entregaré Te entregaré Todo mi cuerpo Y ya verás Que sin poner Ningún pretexto Me regalo contigo Para ver si consigo Un poquito de ti Me regalo contigo Porque solo contigo Porque solo contigo Yo me siento feliz Tu belleza y fin Son dos cosas tan lindas Que me hacen rendir Tú me robaste el alma Tú me robaste el amor Tú Esa vez que te fuiste También me dejaste Sin mi corazón Hoy Que de nuevo te encuentro Quiero Sentir otra vez Tus manos Sobre mi cuerpo Tu aliento Y tus labios Quemando mi piel Porque no pude Porque no pude enamorarme Más Tú te adueñaste De mi voluntad En todo ese tiempo He guardado deseos Y quiero saciarme En ti nada más Queda mis brazos Vuelveme a querer Escucha lo que tengo Para ti Mi cuerpo te espera Te quiero de veras Si tú no regresas Me voy a morir Sembrar sobre una roca No da nada Y aunque pase el tiempo Y aunque pase el tiempo No cosechas Y eso le pasó a mi gran cariño Que quiso germinar Sobre una piedra Yo puse a tus pies Yo puse a tus pies Mi vida entera De eso sé que estabas Muy segura En cambio Mi cariño Para ti Fue alguna De tus Muchas aventuras Pero de nada sirve Sembrar en el desierto Allá donde no llueve Nada puede crecer Buscando que me quieras Estoy perdiendo el tiempo Por eso he decidido No volverte a querer No porque te quiero De verdad Voy a seguir Atado a tu mandato Me tratas como quieres Ya lo ves Me tomas y me tiras Cada rato Crees que no sé sentir Las penas que me causan Tus desprecios Pues tengo derecho A ser feliz Yo quiero liberarme De todo esto Necesito mi libertad Para poder Volar en otro cielo Porque a tu lado Yo me puedo morir Y ya jamás Y ya jamás Podré alzar Mi vuelo Necesito mi libertad Para encontrar Otro nuevo sendero Y que otros brazos Me den su amor Lo que contigo Hace mucho Que no tengo Necesito mi libertad Necesito mi libertad No debería de ser tan cruel Así contigo Pero esto es algo Pero esto es algo Que ayer me hiciste tú Sin que a ti me importara Hoy lo vas a escuchar Te lo voy a decir Con tus mismas palabras ¿Qué es lo que haces aquí? ¿Qué es lo que haces aquí? Si lo nuestro acabó De ti no quiero nada Y sin duda lo sé Algo que para ti Nunca tuvo importancia Y si me equivoqué Esto me sucedió Por mi poca experiencia Sin embargo aprendí Lo poco que eres tú Que no vales la pena Te me vas a volar Hoy al fin me quité De mis ojos la verdad Con tus mismas palabras Voy a darte en la cara Y que damos la mano Como cambian las cosas Hoy tú vas de bajada Y yo voy comenzando Con tus mismas palabras Te regalo un boleto Que no tenga regreso Y no voy a extrañarte Cuando emprendas tu viaje Eso da lo por hecho Eso da lo por hecho Con tus mismas palabras Y no voy a extrañarte Y no voy a extrañarte